Hola, bienvenidos una vez más a nuestro blog Diamante. En esta ocasión hablaremos de qué manera podemos proteger nuestra privacidad como modelos webcam. La privacidad nos preocupa cada vez más ya que habrán personas todo el tiempo que van a querer robar tu identidad. Es por esto que es importante recordar algunos tics para que no caigamos en este error que puede quitarnos la tranquilidad. Bloquear Colombia. Asegúrate que en Colombia hay países en donde tengas familia no te vean. Evita dar datos personales. Mantén tu información personal en privado ya que no sabemos quién puede estar detrás de la pantalla y qué hará con estos datos. Evita dar tus datos financieros. En muchas ocasiones a las modelos se les hace fácil dar sus cuentas para que les envíen dinero cayendo en una de las trampas más frecuentes de los usuarios para saber sobre ustedes. No revelar tu nombre de usuario. No les demos nuestros datos de modelo a nuestras amigas o familiares ya que no sabemos si solo por curiosidad entren a mirarnos. Oculta información en redes sociales. No permitas que las personas que no te tienen agregada puedan ver fotos e incluso tu lista de amigos y familiares. No publiques las fotos del estudio en tus redes. Evita mezclar tu vida laboral de la personal. Las fotos que se toman en el estudio es solo de uso laboral. Sin duda lo más importante es aprender a ser muy discretas. Empócate en lo verdaderamente importante. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y conoce más acerca del mundo del modelaje web. No olvides suscribirte nuestro canal de YouTube. Bye.